¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy me encuentro una vez más aquí en mi hermosa selva querida, exactamente en el distrito de Nueva Cajamarca. ¡Ojo chicos! Nueva Cajamarca pertenece a la selva, no es Cajamarca. En el video anterior que hicimos en este lugar hubieron muchas personas que me dijeron Rogma las motos de Cajamarca. Así que acá no es Cajamarca, es Nueva Cajamarca. Así que en el video anterior muchas personas me dijeron Rogma en ese lugar que has visitado. Han habido muchas, pero muchas motos que los precios eran pero realmente bajos. Así que hoy, a pedido de muchos de ustedes, porque me han dicho Rogma, necesitamos que regreses a ese lugar para ver nuevamente los precios de las motos. Así que hoy vamos a ir y vamos a darnos un pequeño tour por este lugar. Así que no vamos a perder la oportunidad y vamos a ver directamente estos preciazos que nos tienen aquí en Inversiones Oriente Motorsac. Motorsac, ¡acompáñenme! Bueno, en este momento me encuentro aquí con mi amiga Yanina. ¿Quién nos va a dar un pequeño tour por el local a ver las motos que nos tienen acá? Yanina, ¿qué nos tienes para los suscriptores en este momento? Acá amigo, en este momento tenemos la NS, la Pulsar, la 200. La Pulsar NS200, una moto que ustedes ya está de más decirle las características porque ustedes ya saben qué características trae esta moto. Además de ser una moto inyectada muy bonita de la marca Bayac, muy reconocida también en el mercado. ¿Cuánto lo tiene en esta moto? Estamos pidiendo 6 mil soles, pero ese precio es negociable. Se le hace un descuento para quizá quiera sacar su SOA, todo eso. Claro, ok, 6 mil soles por esta hermosa moto. La moto que me ha llamado muchísimo la atención es la KTM del año 2022. Muchachos, miren por acá. Esta es una moto la cual yo quiero tener y ojo, la voy a tener, pero justo cuando he llegado le pregunté a esta moto y me ha dicho que esta moto lo tienen por... Por 14 mil. 14 mil soles, hermanos, miren, es hermoso. Precio negociable también. Precio negociable. Y es de este año. De este año. Está con 3 mil de recorrido. Con 3 mil kilómetros de recorrido. Esta moto, muchachos, es una de las motos que, bueno, de hecho es una moto austríaca, una buena, buenísima moto. Una moto muy, muy deportiva. Y las personas que por ahí de repente quieren que les hagan envíos, también me comentaban que hacen envíos a todo el Perú. Sí, hacemos envíos a todo el Perú. Y te quiero mostrar la XR 190. Sí, es una moto muy bonita. Sí, es todoterreno. Acá en la selva mayormente lo buscan, las llevan. Tienen más fuerza que la 150, pero la 150 también son recomendables. Claro. Esta es una 190, ¿no? 190 en Honda. Sí, 190 en Honda. Ahí está, muchachos. Para las personas que por ahí tanto me dicen, Roma, ¿por qué no nos muestras motos que más? Porque ya, este, en sí en sí, la gran mayoría de los suscriptores son las personas que buscan motos chinas. Pero, esta es una de las motos más reconocidas en el mercado. La Honda, ¿no? Sí, claro. La Honda 190. Una moto que es ideal. Ideal para todoterreno. Su mismo nombre lo dice. Todoterreno. Bueno, me decías que me querías mostrar también la Tornado. La Tornado. Ah, ojo, el precio de esta moto, ¿cuánto me dijiste que le tenías? Esta moto es tan que le dejan hasta 9 mil. 9 mil soles. Pero es negociable también. Claro. 9 mil negociable. 9 mil soles negociable. Es del año 20. Ah. 2020. 2020, muchachos. Todavía está esta moto, pero en perfectas condiciones. Ahora sí, la Tornado. Esta moto, ¿en cuánto la tienen? Esta moto es tan que le dejan también hasta 9 mil soles. 9 mil soles, Tornado. Este es motor. 250. 250 soles. 250. Motor 250, hermanos. Miren, una tremenda motazo también. Esta moto es altota. Para mí es alta. Así que las personas por ahí que piden más de 1.60, aunque no, aunque ni creas, ¿no? Yo sí la puedo manejar, pero para lidiar en el tráfico creo que es como que un poquito muy alta y más peligrosa. Ojo, para mí los que medimos 1.60. Los chaparritos. Las motos de acá, estas son mayormente motos para damas, ¿verdad? Sí, para damas. Esta de acá es modelo antigua, pero también la llevan. Esta de acá es del año 2016. 2016. ¿El precio de esta moto? Sí, esta que le dan a 2.500. 2.500 soles. Esta es la Pulsar 180. El precio es de... Este de acá están que le dijeron hasta 800. ¿800 soles esta moto? 800. Ah, ok. 800 soles para las personas que por ahí de repente quieren iniciar en el mundo y dicen Roma y yo no quiero comprarme una moto muy caro porque, pucha, me da miedo caerme, reventar en la moto. Esta moto es ideal para ti, brother, para que empieces en el mundo de las motos, para que empieces por ahí a rodar y a... bueno, llevarte a tu copilota donde quieras. A ver, muchachos. Acá tenemos la hermosa moto Honda. ¿Honda modelo? Sí, Honda. Se ve 125 Twister, ¿no? Sí, 125 Twister. ¿Cuánto el precio por esta motazo? Este de ahí está en que le dejan hasta 4.900. 4.900 soles, 125. Una moto muy, muy ahorrativa. Además, además, muchachos, de ser una moto muy bonita. Es bonita. Es, digamos, que es la hermana menor de la CB 190, ¿no? Sí, es para damas y también para caballeros, para ambos, son bajitas, no son muy altas. ¿El precio cuánto me dijiste? 4.900. 4.900 soles negociable, ojo, chicos, que toda la moto sale... Sí, desde este año. Ah, desde este año, 2022. Entonces no tendrá mucho kilometraje. 5.664 kilómetros, es poquísimo, poquísimo, ¿ah? Y, bueno, como ustedes pueden ver, la moto, muchachos, está en perfectas condiciones. Esta es una Honda, modelo... Es G. La, la G. 125, es la Honda. Esta de acá es del año 2021. ¿2,000? Sí, 2021. Están pidiendo 4.900. 4.900 soles. Precio negociable. Precio negociable. Y esta es la... Esta de acá también es... Otra Twister. Otra Twister. Esta de acá es de este año también. Están pidiendo 4.900. Igual. Sí. Por acá tenemos la... CB 110 Honda. Ah, CB 110. ¿El precio de esa moto? Esa de ahí están pidiendo 3.300. 3.300 soles. Uh, otra XR 190, hermano, miren. La XR 190, sí. Está enllantadita todo. Sí, está responsable del año. ¿Cuánto el precio de esta moto? Esta de ahí están pidiendo 8.000. 8.000 soles. 1.900. 1.900. Esta es la... Es Sonsheng. ¿El precio? Esa de ahí están pidiendo 3.900. Es de este año. 3.900 soles, muchachos. ¿Motor? 150. 150. Esta moto de acá es un Laguancin 110, ¿no? Siento, es una moto muy ahorrativa. El precio de esta motazo. Esta de ahí están que le dejan hasta 1.800. 1.800 soles. ¿Y la Honda? Sí. Esta de ahí están que lo... Es de acá, es de este año. Están pidiendo... Ah, 2.22. Sí, es 4.500. 4.500. ¿Y la de acá, la Honda, la...? Twister también es. Ah, Twister. Sí, en color rojito. ¿La moto Honda Twister? Sí, esa de ahí están pidiendo hasta 5.000 soles. 5.000 soles. ¿Es del año? Sí, de este año. Ah, de este año. Chocos, que las motos son puras nada que... Hablamos años antiguos, ¿ah? Sí, bien conservadas. Sí, esta moto de acá. Esa de ahí es de este año también. Con aras de magnesio. Es de ahí están pidiendo este... 4.900. 4.900 soles. Y veo que en la parte de allá tienen una gran cantidad de motocards. Sí, hay motocards. Vamos a ir a ver, muchachos, para las personas que quieren chambear, que quieren moto para que hagan plata. Ahorita les vamos a mostrar los motocards. Aquí están. Esta motocard de acá es del 2020. Están pidiendo 4.500. Ya, 4.500, 2.020, marca Honda. Sí. Acá hay otra onda, 150. Esta de ahí, 125. Ah, 125. Sí, 125. Esta de acá es del 21. Están que piden hasta 5.000 soles. Bueno, son también precios negociables. Todos los precios que te digo son precios negociables. Esta es otra onda, parece un poquito más antigua o me parece. Sí, es de acá, es de un año menos. Ah. Es del 18. Ok. 18, sí. Están pidiendo 3.000 soles. 3.300. 3.000. 3.000. Yo no me sorprendo. ¿Cómo puedes aprenderte los precios de pinta a las motos? Hay un montón. ¿Alrededor de cuántas motos tienes acá? Contando con todo, motocards, motos. Tenemos alrededor de 70 motos. O quizás más. Más cantidad. Sí, hay varias motos. Y es que hay espacios vacíos. ¿Saben haber más? Sí, porque la primera vez que yo vine acá a grabar, que no es el primer video que estamos haciendo, grabé creo que hace dos años atrás, había pero un montón, un montón de motos. Bueno, ahora, amenorando un poco, no es que no hayan muchas, pero sí, siguen habiendo todavía motos bastantes. Pero, bueno, lo importante es que hay motos los cuales a ustedes les interesa. Háblame de esa moto. Ya, esa moto es del año 20. 2020. 2020. Están pidiendo 4.500. 4.500 soles, muchachos. Sí, 4.500. Después tenemos también de este año, están pidiendo 4.900 negociable, le hacen su descuento. Igual la rojita. Igual la roja también. Sí. La mayoría son 125, me estoy dando cuenta. Sí, 125. La mayoría de motos son 125, muchachos, pero son unas motos que por el motor más pequeño también te ahorran bastante combustible. No más ahora que el combustible se ha disparado. Pero, en fin. Son motos más económicas. Bueno, muchachos, ya para terminar el video, mi amiga Janina me va a hablar un poquito del tema de la documentación que es muy importante para que las personas se sientan confiadas al momento de comprar su vehículo. Sí, acá la documentación sale con su contrato privado. ¿Ya? El contrato de compra y venta, su boleto informativa también para que los que están comprando la moto vayan seguros de que la moto está completamente limpia, sin deudas, sin papeletas, de que no está clonada, no está nada. Porque acá, como te digo, somos una empresa formal, no queremos problemas. También acá para que compren las motos, lo revisamos bien. Claro. Claro, para que el cliente tenga una buena experiencia acá en una empresa de acá. Claro, como yo les digo, muchachos, no, pero aparte de eso creo que me dijiste que también, o sea, no es que todas las motos salgan con un contrato privado, sino que también transferencia notarial. Sí, tienen para que hagan su transferencia y la moto salga ya, salga a su nombre. Claro, a su nombre. Sí, para que salga a su nombre la moto. Miren, muchachos, yo cuando hice la primera vez el video acá, yo lo digo, y les cuento, o sea, es por experiencia. Porque yo, la primera moto que compré fue aquí en este lugar. Y es ese día que yo vine a comprar mi moto, es cuando yo me, bueno, me enteré que existía este lugar, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no grabar ahí un video? Y de paso, ayudarles a ustedes también de repente a buscar la moto ideal, la moto de sus sueños, porque al precios que están en Lima, los precios a comparación de acá, son, están, están de verdad bajos. Así que, muchachos, esta es una buena, buena oportunidad para que ustedes puedan comprar su moto, hacen envíos a todo el Perú, ¿me comentas? Sí, hacemos envíos a todo el Perú, sí, para el que esté. Claro, así que, bueno, a los números que están apareciendo en pantalla, llamen, comuníquense directamente aquí con mi amiga. Y, bueno, con toda la empresa, ¿no? Obten tu moto, la moto que por ahí desde siempre he soñado. Así que nos vemos en un próximo video. El video está grabado aquí en Nueva Cajamarca, San Martín, Perú. Así que, bueno, nos vemos a la próxima. Bye.